En Santa Fe, Nuevo León, siempre deben recordar que ahí se juegan carreras, saben perder y ganar El día 7 de octubre, en la tarde muy temprano corrieron la Chocolata, con el caballo de Urbano Llegó la yegua a la tabla, no la podían detener Toda la gente decía, esa yegua va a perder La paseaban por la tabla, para que la conocieran Llegaba yo pico blanco, que ni troteaba siquiera El corredor del caballo, hombre de buen pensamiento Le decía a toda la gente, el perder es lo que siento Cuando le dieron el grito, los dos corrieron parejos Pero al salir de la tabla, dejó al caballo muy lejos Adiós, llevo a Chocolata, te llevan para el potrero Tú le ganaste al caballo, ya dueño todo el dinero Adiós, llevo a Chocolata, te llevan para el poder Gracias.